Seguimos con el programa. ¡Fuerza! ¡Fuerza! Mirá Charly, Cecilio Viedo, de entrecasa, estaba por baldear el patio cuando se puso esto. El domingo pasado, mirá. Estaba por baldear el patio y dijo me voy a poner, vieron que hacía calor, ¿no? Dijo me voy a poner así más bien liviana para no ensuciarme la ropa. Y mirá, acá habla Cecilia y dice, bueno, se aburrió de descansar y volvió con todo la tele. Entonces le preguntan, ¿en qué andás? Y ella dice en varias cosas, soy panelista de La Comarca, de Charly y Alejandro, un magazine conducido. Muchas gracias por Alejandro Macías. Además es el productor Charly de Bendita, que va todos los sábados, el programa obviamente de 21 a 23, por Canal 4, ta, 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 ta. Bueno, nombra también a Flavia, Carlitos, un poco a todos. Y bueno, muchas gracias Cecilia, por favor. Y acá le preguntan, ¿y cómo es tu vida? Y Cecilia dice, mi vida es larga y profunda. ¡Ay, qué malo! Larga, dura y profunda. No, no, y ahora en el Día de la Música también salgo en el Diario Popular, también nombro a La Comarca, lo que estoy haciendo y todo. Bueno, gracias Cecilio, manteneme informado.